¿Qué es el eclipse de luna? Mañana, martes 2 de julio, tenemos la Argentina y Chile, son el epicentro, y bueno, gran parte de Sudamérica va a poder observar un eclipse total de luna, que es un fenómeno bastante interesante, y bueno, viene a colación también de un viejo experimento que hicieron para el amigo Albert Einstein, de la cual se pudo comprobar toda la teoría de la relatividad general, o sea, fíjense en las cosas tan interesantes con lo que se puede hacer un eclipse. Fíjate vos, ¿no? Toda la ciencia aplicada a entender un poco este fenómeno. Sí, es cierto, sí, sí. Y bueno, estamos esperando que el clima nos acompañe, yo creo que mañana, es más, yo no es que creo, mañana va a estar lindo. Ahí va. Soy muy, muy, muy positivo, así que vamos a poder estar observándolo, vamos a estar junto con la gente de la Fundación, frente al Centro Astronómico, a partir de las 14.30 horas, haciendo ya la previa, para poder observar este hermoso fenómeno, que bueno, es único e irrepetible. Eclipse de Sol. Exacto, sí. Tenemos un eclipse de Sol total, de la cual aquí, por la región, va a ser parcial, pero vamos a tener entre un 75 a un 80% de visibilidad con respecto al eclipse. En el caso de un eclipse de Sol, es cuando la Luna se interpone frente al Sol, haciendo que se tape y proyectando una sombra sobre la Tierra. Esto, bueno, hace este gran fenómeno, digamos, este gran, digamos, acto, acto astronómico, de la cual por un tiempo nuestro Sol desaparece y se nos hace como de noche en pleno día. ¿Cuál va a ser el momento exacto del eclipse? ¿Qué hora? Bien, 16.30 horas estaría empezando el contacto, o sea, taparse el Sol. Es un fenómeno que dura en total, desde que comienza hasta que termina, totalmente, son de un par de horas. El eclipse total, total, son de apenas unos minutos, pero todo esto lleva un tiempo de observación, así que va a estar bastante interesante.